Pensando en lo que dije antes, de que un gramo de suelo tiene más población microbiana que los habitantes de la Tierra, pensando en eso, hay que considerar que un metro cuadrado de suelo define la biodiversidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a solo considerar lo que ven nuestros ojos y nunca pensamos que lo importante no es lo que ven nuestros ojos, porque lo que ven nuestros ojos son organismos heterótrofos, es decir, viven a costa de lo demás. ¿Y cuáles son los demás? Muchos de ellos son los que no se ven. Entonces, la mayor biodiversidad no está en los árboles que vemos, o en los pajaritos que vemos, o incluso exagerando ya en tamaño en la lombriz que vemos. La mayor biodiversidad es en lo que no vemos. Y obviamente, la mayor biodiversidad que uno puede encontrar, no está ni en la Amazonas ni nada, está dentro del suelo. Y cuanto más carga orgánica tenga, es decir, cuanto más negrito veamos el suelo, más grisáceo veamos el suelo, lo normal es que la biodiversidad sea enorme. Lo que pasa es que el ojo humano no la ve, si no la ve no la considera, solo la consideran los científicos.